Hacemos un enlace con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, que está con nosotros para Teleprensa Mediodía. Buenas tardes, Procurador. Si nos puede comentar de primera mano, ¿cuál es la lectura que está haciendo la Procuraduría sobre estas retenciones? El Ministerio de Seguridad ha confirmado que hasta el momento se han retenido a más de 1.200 personas que están incumpliendo la cuarentena en esta emergencia tras el COVID-19. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a la población y generar alguna información que pueda ser utilizada para generar crítica constructiva en este estado de emergencia. Las retenciones que se están generando en este estado de emergencia a partir de lo expresado por el señor presidente en la cadena nacional el día 6, consideramos que no están de acuerdo a lo que la sala de lo constitucional ha previsto en diversas resoluciones, incluidas una de ellas, la emitida el día 26 de marzo de este año en el expediente de AVEA Corpus 148-2020. En tanto que la sala ha expresado con claridad que las personas que se retengan o intervengan, como denomina la sala, no pueden ser transportados directamente a un centro de contención, sino previo análisis médico que determine de manera objetiva que son objeto de contagio. En caso no lo sean, la sala establece que deben ser devueltos a sus viviendas. Segundo, es que la sala también ha establecido que las personas que se intervengan en esta emergencia nacional por violentar la cuarentena no pueden ser trasladados a Bartolinas o a centros policiales. Es porque no tienen condiciones de ser un albergue para tratar cuarentena sanitaria. La misma sala ha establecido que los albergues de cuarentena sanitaria deben contar con al menos trato digno, adecuado a las personas, con alimentación y estructura que permita el aislamiento de ellos. De igual forma, nosotros hemos continuado dándole seguimiento a los retenes militares y policiales, en los cuales hasta el día 5 de este mes y durante el día 6 también obtuvimos buena aceptación por parte de miembros de la policía y de la Fuerza Armada y no se observó ningún incidente que generara afectación a derechos humanos de las personas. Sin embargo, después de la orden emitida por el presidente en la cadena nacional, algunos elementos de seguridad se niegan incluso a conversar con miembros de la PDH y se han observado, según informes noticiosos, en horas de la noche, algunas afectaciones a derechos de las personas. Durante el día, en los centros que nosotros hemos verificado, no hemos constatado ningún incidente. Creemos importante en este punto que la Sala de lo Constitucional debe activar de manera decidida un mecanismo de seguimiento a las decisiones que está emitiendo. De tal suerte que el cumplimiento de las resoluciones de la Sala pasa porque el mismo Tribunal Constitucional establezca mecanismos de control. Por ejemplo, si la Sala ya ha dicho que no se puede ordenar o llevar a una persona directamente a un centro de contención previa, evaluación médica, ningún funcionario ni el presidente de la República puede emitir una orden verbal diciendo que automáticamente van a ser trasladados. Eso no puede suceder, pero en este punto, reitero, es la Sala de lo Constitucional la que debe establecer un proceso eficaz de seguimiento para el cumplimiento de las resoluciones que está emitiendo en favor de todas las personas. Quiero aprovechar la oportunidad para exponer que desde PH hemos tenido conocimiento de hechos que son graves e indignantes. Después de la citada orden verbal, hemos tenido denuncias, por ejemplo, de personas adultos mayores que se encontraban en un río lavando ropa porque en su vivienda no hay agua potable, fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional Civil y fueron agredidos de manera verbal hasta hacerlos que regresaran. Igual dos personas adultos mayores que se trasladaban a la tiendona a adquirir productos para llevarlos a sus colonias, fueron intervenidos por miembros de la Policía Nacional Civil y fueron detenidos. No se les permitió el paso. Una de ellas incluso fue agredida y cayó al piso y la otra persona le ha ayudado a ponerse en pie. Según la denuncia que tenemos, presentó las cerraciones en las manos y en las rodillas. Esos excesos de poder me parece que no son los adecuados y no están permitidos por la normativa emitida por la Asamblea Legislativa. Y otros casos que se nos han denunciado en relación a agresiones verbales por parte de algunos miembros de miembros de seguridad en relación a personas que se transportan a comprar alimentos o medicamentos. Quiero reiterar que como PDH vamos a estar siempre a la vanguardia para denunciar o hacer públicas afectación de derechos humanos de personas que estén trasladándose en esta emergencia para adquirir alimentos, para adquirir medicamentos o porque estén autorizados para salir de sus casas en atención a la tarea que realizan en su trabajo. Pero no vamos a realizar ninguna actividad cuando las personas se estén trasladando de manera irresponsable. Personas que se trasladan a comprar o adquirir licor. Personas que se trasladan porque ya no aguanta ver a la novia. Personas que se trasladan porque son artistas y van a darle una serenata a otra persona. Esos casos no creemos que deben estar ocurriendo y por lo tanto no vamos a intervenir en ellos. Por supuesto que como personas deben siempre ser tratadas con dignidad y decoro. Pero esas actividades son irresponsables y no las vamos a apoyar. Porque estamos convencidos que el distanciamiento social y las medidas de protección son las únicas que nos van a ayudar hoy día para evitar que el virus se propague. Vamos a condenar siempre el exceso en el uso de la fuerza porque eso no está permitido ni siquiera en un estado de excepción como el que nos encontramos. Las personas merecen respeto y deben ser tratadas con dignidad en cualquier escenario que se encuentren. Pero hoy hacemos el llamado a la población para que si no va a salir a comprar alimentos, si no va a salir a comprar medicamentos o no es una persona autorizada para transitar en atención al trabajo que desarrolla, quédese en casa. No es posible que haya personas que estén saliendo a comprar licor en esta condición de emergencia que estamos en el país. Procurador, una consulta. Es posible, y le pedimos un poquito de brevedad, por favor. ¿Es posible conciliar el tema de la emergencia con el respeto de los derechos humanos? Porque de repente hay argumentación en la que se infiere de que la emergencia, pues, obviamente implica automáticamente que emergencia entre en contradicción o en choque con el tema del respeto de los derechos humanos. No, de ninguna manera. La alta comisionada de derechos humanos ha dicho que todas las medidas que se adopten por parte del gobierno para hacerle frente a la emergencia deben tener a la base el respeto de los derechos humanos, particularmente la dignidad humana. No compartimos el hecho que personas anden en la calle o salgan a comprar licor, pero tampoco se les puede agredir ni humillar. Deben ser trasladadas al lugar donde deban ser en atención a la infracción que han cometido. Pero los derechos humanos no pueden estar supeditados o violentados en raíz de la emergencia. Deben coinciliarse las dos situaciones. Procurador, de estas 1.200 personas que han sido retenidas hasta el momento, ¿tienen ustedes información cuántas de estas personas han sido llevadas a Bartolinas, por ejemplo, y cuántas a un centro de contención y cuáles son las condiciones, no solamente condiciones higiénicas que estas personas tienen que tener, sino que también el tipo de prueba que se le ha realizado hasta el momento para poder detectar si realmente tienen el virus de COVID-19 o no? Vea, del informe que tenemos de manera oficial es que 731 personas se encuentran en albergues y 586 han sido regresadas a sus hogares. De los albergues que se han aperturado, le puedo decir de Ciudad Mujer San Miguel, Injubia Huachapán, Ciudad Mujer Lourdes, Ciudad Mujer San Martín, Ciudad Mujer Santa Ana y el INDES acá en San Salvador. No podemos ingresar a los centros directamente por la misma medida de protección sanitaria que existen y porque no se tiene también el equipo idóneo de protección para la gente que pueda ingresar. Sin embargo, estamos teniendo información con personas que se encuentran en su interior y para el caso del INDES, le puedo afirmar, el día jueves de la semana anterior emití una resolución con medidas cautelares para que, primero, se les practica la prueba y se determine si son puente de contagio del virus. Segundo, para que se tomen medidas de seguridad, tomando en consideración que las personas que nos han denunciado vía teléfono y vía internet han expuesto que en ese lugar existen muchas personas en atención a la capacidad de las instalaciones y que tampoco son instalaciones que reúnan condiciones de distanciamiento o condiciones de aislamiento de cada uno de ellos. Además, que se visualizan personas de diferentes pensamientos, social, para ponerle un nombre, y que temen, muchos temen por la seguridad integral de ellos. Eso es lo que estamos revisando. Nosotros hemos tenido, en lo que va de la emergencia nacional, 303 denuncias. De esas 303 denuncias, tenemos... Perdón, de esas 303 denuncias tenemos 90 denuncias relacionadas con el derecho a la libertad e integridad. 70 con relación al derecho a la salud. 53 con relación al derecho al trabajo. 49 con relación al derecho a acceso a la información. Y 41 con relación al derecho al agua, alimentación y no discriminación. Perfecto. Procurador, agradecemos ese informe preliminar de una manera que nos ha dado acá para Teleprensa Mediodía. Creo que es obviamente importante conocer entonces cómo están operando ustedes. Muy gentil por su tiempo, Procurador. Muchas gracias, Procurador. Gracias, un gusto siempre estar con ustedes y saluda a la población. Perfecto, muchas gracias. Estaremos pendientes, por supuesto.